Activos terroristas En la ley para reprimir el lavado de activos del año 2005 existen todos los procedimientos para identificar y congelar activos terroristas para eso se creó en el 2005 la unidad de inteligencia financiera que tiene la facultad para perseguir cualquier depósito irregular de más de 10 mil dólares de tal manera de que si existe este tipo de depósitos la unidad puede reportarlos a la fiscalía y de ser necesario iniciar las acciones legales correspondientes La implementación de procedimientos adecuados para el decomiso de fondos relacionados con el lavado de dinero La ley de lavado de activos y el código de procedimiento penal establecen todos los procedimientos para el decomiso de fondos relacionados con el lavado de dinero ¿Cuáles son? La provisión de la GENAR y la importación provisional de los bienes que se descubrieron que han sido utilizados para financiar el terrorismo Esto existe en la legislación tanto en el código de procedimiento penal como en la ley para reprimir el lavado de activos El fortalecimiento y mejoramiento de la coordinación de la supervisión del sector financiero Eso también es falso, no es necesario que el Ecuador implemente ninguna medida para fortalecer la coordinación y supervisión del sector financiero ¿Por qué? Porque todas las entidades bancarias por mandato de la ley tienen que registrar toda operación cuya cuantía sea superior a 10 mil dólares o su equivalente y reportar a la unidad de inteligencia financiera Es decir, en nuestro país no puede haber ningún tipo de actividad terrorista ni irregular, ni ningún tipo de actividad ilícita que se esté financiando con activos ecuatorianos porque sería inmediatamente detectada Como ustedes verán, las cosas que manifiesta el GAFI para poner en su bendita lista negra y no sé quién le ha dado la autorización para eso con qué solvencia moral hacen eso qué calidad moral tienen si ellos son los mayores lavadores de activos